esta muñeca de ahora marcia va a ser como esa muñeca la muñeca rusa que voy a hacer ahora va a ser yo creo que calculando me va a quedar de unos 40 centímetros más o menos a ver voy a hacer una muñeca rusa ahora ok pero todo elaborada en pañuelas así que si alguien por ahí alguien que se llamaría turco por favor me escribes después porque me salen sus clink clink y realmente no te puedo contestar por ahí como les decía voy a hacer una muñeca rusa ok en paño lencio fieltro por lo tanto van a ver algunas cosas que van a variar de acuerdo a una muñeca rusa regular que se trabajan en tela y que tienen otro formato de trabajar vamos a ir viendo cómo va quedando ya saben que es diseño sorpresa de la transmisión entonces yo espero que quede bonita algunas partes que tendría tengo cociditas pero hay otras que faltan todavía coser todo lo voy a explicar aquí el molde va a estar a la venta pero como siempre poder regalando moldes por sus compartidas entonces cómo vamos a hacer cada 100 compartidas regalo un molde entre las chicas que están conectadas y compartiendo entonces ustedes van compartiendo 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 si comparten mil veces regalo diez moldes aparte que yo los voy regalando conforme vamos avanzando entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir avisando me más bien me van avisando cuando vamos 100 200 para yo ir regalando ok calma no oral va poco a poco voy explicando todavía recién estoy explicando cómo vamos a hacer para regalar los moldes calma calma todavía no explicado nada acá recién voy a empezar entonces eso vayan compartiendo tranquilas chicas tranquilas vayan compartiendo cada 100 vamos voy regalando moldecitos así que ahí sí me van avisando por favor ok las piernas que están en el molde bueno todo está en el molde ok yo ya lo cosí porque es puntada festón puntada festón relleno en ninguna dificultad tiene una tapita ok tiene una tapita que te va a calzar exacto entonces yo con mi hilito le voy a hacer la puntada festón alrededor y la puntada festón si alguien no la conoce es pasada y lazada una pasada y una lazada estoy enseñando para la otra cámara ya saben que voy con dos cámaras y acá si tú de repente te vas al canal de youtube y hay algo que no ves pues vente a la transmisión búscalas y por ahí vas a ver lo mismo pero desde otra visión de la de la cámara ok muy bien entonces con la puntada festón que es la puntada básica y que es súper fácil y que a mí me encanta hacer la puntada festón siempre es mi puntada relajante y favorita del mundo y aparte que es muy rápida de hacer le damos alrededor como ven la escuadra perfecto vale muy bien hasta ahí vamos entonces aquí ahí está cerramos listo ya está cerrada la pierna que necesitamos ahora necesitamos también cerrarla por la parte de arriba y arriba no le voy a poner tapitas arriba le voy a cerrar arriba la voy a cerrar con un hilván el banchito y lo cierro muy bien cerradito todo van a hacer una muñequita rusa espero que me salga bonita yo ya he hecho muñequitas rusas las chicas que iban a recibir clases cuando hace muchos años de las clases presenciales recordarán las muñequitas rusas que hacíamos en paño pero como les digo de forma virtual hasta ahora no había hecho ninguna porque no sé pero ahora pienso hacer en varios modelos y en varios formatos así que vamos a ver cómo queda esta primero primero vamos a ver cómo me queda aquí la zapatilla la zapatilla la compré en aliexpress chain temus amazon la compré de forma virtual en las páginas de venta de cosas de china supongo que también las venderán en el lugar que tú vives las deben venderla en diferentes lugares en manualidades pero yo te digo que el lugar más barato donde las vas a encontrar va a ser si las compras por las aplicaciones de aliexpress amazon y demás ahí son más económicas así que si quieres ahorrar cómprate ahí te compras unos cuantos pares en el molde ok en el molde te va a venir calcada la base de la zapatilla que yo he usado porque porque si yo te digo una medida y a por a o b tú imprimes un poquito más chiquito o imprimes un poquito más grande cuando tú quieras comprar la zapatilla este esta medida va a tener que variar por lo tanto entonces tú simplemente te guías de la calcada si tú agrandes este molde aún hacer una muñeca de medio metro ningún problema porque como se va a agrandar al mismo tiempo la base de la zapatilla tú simplemente lo único que haces es trabajar con esto por eso no te doy medida porque acá lo tienes entonces a grandes achiques ya no hay problema porque acá te la he dibujado ok así que por ahí no hay problema puedes trabajar con cualquier zapatito que tengas o puedes hacerle tus zapatos usando otro muñeco tienes ahí la medida es agarra otro molde y trabajar como les digo esas zapatillas los venden en todas partes del mundo acostúmbrense a trabajar y a comprar en aliexpress en amazon son las mejores formas de comprar todos los materiales de la manera más económica entonces chicas nada si no tienes no quieres poner las zapatillas puedes agarrar un molde ya tienes ahí en el mi molde el tamaño entonces tú recurres a tus moldes de muñecos que tienes con zapatos de español en sí y qué es lo que tendrías que hacer buscar uno que mida como mi como el molde de mi zapatilla y se lo pones a la muñeca y ya está porque te va a calzar igual chicas eso ya es creatividad ingenio entonces tú te vas a otro molde ahí tú tienes la medida de la zapatilla tienes ahí la silueta tela dibujado en el molde ok para que así te calce siempre porque si te doy medida puede variar en cambio así ya no yo les digo trabajar con zapatillas es lo máximo las chicas de perú recuerdan que yo les vendía las zapatillas cuando antiguamente vendía materiales y yo les dije cuando ya me iba a ir aprovechen que hice remate de zapatillas subieron chicas que compraron muchísimas yo las vendía súper baratas como siempre algunas no aprovecharon pero bueno pueden comprarlas yo ahora no vendo así que yo las compraba por por aliexpress claro que en cantidades más grandes para poder vender no compraba un par si no compraba una caja pero te acuerdas no aprovechaste de y si yo las estaba recontra rematando porque me había llegado justo cuando yo iba a viajar me había llegado una caja con un montón de zapatillas entonces casi las vendía al precio del costo porque no podía quedar con tantas para traerles y eso que me ha traído varias estas son de las que yo tenía en perú yo les dije ahí hubieran aprovechado yo nunca miento cuando digo aproveche aproveche ok pero bueno ahora ya saben dónde en una caja depende porque te pueden vender una caja con 20 una caja con 100 una caja con mil una caja con un millar una caja con 12 una caja con 6 depende ruth verónica cuando ustedes vayan a comprar lo que tienen que hacer es cuando compren por aliexpress por amazon tienen que yo me paso y yo porque yo ahora sigo comprando ya no compro en cantidades porque no vendo material pero si compro para mí en yo me paso horas porque es como si fuera el mercado central pero de todo lo hago por internet voy viendo y en porque aliexpress shane amazon temu no es una tienda son cientos de tiendas sino que todas están bajo ese bajo esa aplicación entonces de repente esta parte zapatillas en una en una publicación de aliexpress te cuesta cinco dólares sigues buscando y la misma zapatilla la encuentras a tres dólares sigues buscando y la misma zapatilla la encuentras a dos dólares sigues buscando y las encuentras a uno es exacto o sea porque no es una tienda son cientos de tiendas y cada vendedor le pone el precio que les da la gana entonces lo que tienes que hacer así como yo hago cuando es de noche antes de dormir agarro mi celular y me pongo a ver todas las novedades cositas que hay y se encuentra lo que me gusta por ejemplo esta zapatilla y la veo que está cinco dólares no paro hasta no encontrar una tienda donde lo encuentre a menos de la mitad así te pongo a buscar a buscar y siempre encuentras la cosa es buscar buscar y buscar y encuentras preciosuras encuentras zapatos botas hay unos zapatos de muñecas hermosos y si buscan y buscan los encuentra súper económico la cosa es buscar y buscar y buscar y es relajante me encanta yo que soy compradora compulsiva me encanta entrar a esas aplicaciones y comenzar a comprar cositas florecitas cintitas y demás por eso mismo te digo ruth en una caja depende el vendedor de repente un vendedor te vende una caja de 10 de 100 de mil de un millón depende tienes que buscar lo que tú quieras todo se encuentra ahí pero tienes que buscar y hasta puedes preguntarle a los vendedores y escribirles te responden bueno seguimos entonces ya saben zapatillas tienen la zona de hacerles ustedes o comprar por aplicaciones compres de varias son súper buenas y muy económicas el cuerpo el cuerpo ya lo tengo aquí necesitaba hacerlo para poner un poco referencias viene en el molde la pieza del cuello separada del cuerpo entonces yo que he hecho lo he pegado o sea que esto viene así supongamos que esta es la pieza del cuello viene dos piezas rojas y el cuello que te cuadra acá entonces yo lo tengo en silicona espere que secara y ya luego todo junto y luego si lo rellene y le metí un palito de brocheta para que me quede con mayor estabilidad vale los zapatitos siempre vamos a abrirles un poquito para que tenga más equilibrio y yo aquí se lo voy a pegar tú lo puedes coser por supuesto que sí cóselo pero yo lo voy a pegar claro que sí carmesita lópez y que yo no vendo material entonces para aquí me voy a quedar con los lugares donde todo el mundo que compra los vende si yo ya no los vendo por eso yo les recomiendo eso voy a esperar ahí que se seque que se enfríe más que se seque vamos a empezar a hacer de abajo para arriba tú si quieres ahí le das costura pero como ves tampoco es que se vea o sea no se ve que he pegado queda ahí perfectita vamos a esperar mientras que vaya ahí enfriando para poder seguir tiene que estar eso bien frío mientras como mi español en sí este es un poco blanco le voy a poner un poquito de rubor así le doy un poquito de de color acá si tiene que estar muy bien rellena esas piernas porque va a soportar toda la muñeca me van avisando las compartidas para ver si regalamos moldes o no depende de ustedes ya llegamos a cien para empezar a regalar cada cien yo empiezo a regalar ya saben que eso es al toque cada cien empiezo muy bien yo pegué ya aquí y le voy a poner aquí al borde citó una blondita porque por si acaso no me quede muy bonita la cocina o la pegada que le di ya con la blondita le va a quedar ahí como un calzoncito y me ahorro estará haciendo calzoncito entonces ya saben que yo soy práctica vamos compartiendo chicas cada cien compartidas va un molde citó de regalo así que me van avisando ahí igual es opcional ya si quieres y si no ahora primero le voy a poner eso este este tool si es un tool así completo lo he doblado por la mitad y le he hecho el hilván alrededor la medida está en el molde por supuesto si quieres lo coces si no lo pegas eso depende de ti yo lo voy a pegar por practicidad pero le puedes dar unas puntadas perfectamente y lo vamos a hacer no lo estoy poniendo muy arriba porque va a venir otra falda encima ok esta la he titulado le puso de nombre la muñeca rusa roja y gris porque lo voy a hacer en color rojo y gris o plomo como tú le digas porque esa mezcla de colores bueno no se vamos a ver yo creo que va a quedar bien este es un paño lenzi que tiene brillitos así viene no tienes por qué usar con brillitos porque casi ni se va a ver va a venir todo porque lleva una una casaquita pero bueno lo tenía a la mano así que lo lo usé luego lleva una falda que es del mismo color este está en paño de vestidito este lo tengo aquí la medida está en el molde y le corte el borde citó con una tijeras de ondas vamos 118 ok entonces regalo el primer molde saben que puedo regalar infinita cantidad de moldes depende de ustedes que compartan entonces voy a hacer una pregunta y a la primera persona que me responda ya saben que todo tiene que estar en un mismo comentario todo tiene que estar bien escrito no puedes responder en diferentes comentarios porque no puedo y además lo más importante es que tiene que salirte el icono de compartir ok voy a traer mi cuadernito aquí para anotar es porque si no después me hago burles ok vamos a la primer al primer molde de regalo porque vamos recién ciento tres están compartiendo poco chicas otros días por parte amada a ver pregunta para la regalo primer molde citó de regalo por los primeros cien compartidos a la persona que me escriba el nombre y precio para perú y para cualquier lugar del mundo aquí si le voy a dar puntaditas alrededor estoy dando puntaditos alrededor el nombre para pedir el nombre perdón el precio para perú y para cualquier lugar del mundo de el curso virtual que está allí arriba que termina su precio de oferta el día martes cuál es el precio de oferta que tiene para perú y para cualquier lugar del mundo el nombre precio para pedir cualquier lugar del mundo de ese curso virtual nuevecito del taller que ya termina el martes su oferta no tiene que describir todo completo nombre precios carina ojeda de no escupido enamorado lita casas pareja de cupidos enamorados 20 soles y 6 dólares lita casas primera ganadora lita casas muy bien pareja de cupidos enamorados 20 soles y 6 dólares el curso virtual ese es el nombre ahí va el primer molde de regalo peralita casas quédate conectada lita porque acuérdate que yo te voy a decir de qué momento a qué momento me puedes pedir el molde si me escriben fuera del tiempo ya tienen que pagar por el molde acuérdense porque siempre es premiar a las personas que están acompañándome durante toda la transmisión ok no te pongas triste no lloren porque todavía me falta muchísimo y sigan compartiendo me avisa cuando lleguemos a 200 cada 100 yo regalo un molde la última vez regalé 6 la otra vez regale 10 por regalar 20 por regalar 30 no hay problema no hay límite al regalo de moldes depende de las compartidas de ustedes compartan compartan y hay más posibilidades obviamente que te lleves uno de los moldes entonces a compartir chicas y me avisan ahora cuando llegue a los 200 para regalar el siguiente muy bien hasta ahí vamos ok aquí como está doble lo abrimos y nos queda con mayor volumen este pañuel en sí tiene brillo pero te va a quedar perfecto con un pañuel en sí sin brillo le estoy pegando por aquí atrás para cerrar un poquito sin cosa yo usé este porque lo tenía a no y no encontraba el rojo así que básicamente por eso yo saben que yo voy usando por practicidad acá esta muñequita ya saca lleva un saquito que es este que voy a hacer acá esta que es la pieza de el saquito son dos piezas viene este que es este un pañuel en sí estampado que tenía por ahí y el pañuel en sí gris ahora tú lo puedes trabajar todo con pañuel en sí puedes trabajarlo con peluchito yo lo quería hacer con peluchito pero el retacito de peluche que quería utilizar no me alcanzaba o le hacía el gorro o hacía el saquito entonces decidí utilizar pañuel en sí entonces busque este estampado que tenía un pedazo y lo voy a hacer con eso pero como les digo chicas esto es una cosa opcional tú puedes trabajar con lo que quieras le he puesto de relleno interno esponja que la corte más chiquita porque quiero que tenga el volumen no quiero que sea plano sino que quiero que tenga volumen esto va a venir perdón esto viene así vale esto viene así vamos a coserlo para que veamos cómo queda puntadas están todo alrededor yo creo que va a quedar bonita le voy a poner cabello de peluca les voy a explicar cómo hacer con las pelucas para que sea de la forma más económica porque hay unas pelucas que venden especialmente para trabajar las muñecas rusas pero son más caras yo también he comprado también las he vendido y la verdad que por más que yo no quería vender tan caro era imposible que no sean caras porque son caras siempre de todos lados pero lo mejor para trabajar muñecas con cabello sintético es trabajar con las pelucas normales ok trabajar con las pelucas de personas normales las de las de ahora que estamos en enero y que ya se acerca febrero yo les aconsejo chicas vaya a las tiendas de cotillones bueno aquí en españa a las tiendas de los chinos porque sacan todas las pelucas y las pelucas que están un poquito como chancaditas o algo que no vendieron el año pasado las rematan esas pelucas de carnaval usted sale muñecas hermosas todos los colores compras de todas las que encuentres allí en remate perfectas para trabajar nuestras muñequitas ahorita vas a ver cómo vas a hacer con las pelucas pero esas son las pelucas también puedes comprar y también por las aplicaciones que les dije por amazon por al express por shane por temo puedes comprar también las pelucas unas pelucas especiales que son chiquititas como del tamaño ya exacto vienen por medidas una un poquito más largo más cortas pero son como ya especiales para trabajar muñequería para trabajar muñecas puedes comprarla si tiene el cáncer la plata compralas son hermosas te ahorras de repente él está el proceso de desarmar una peluca pero son mucho más caras y te sale una muñeca por peluca en cambio de las pelucas grandes que te estoy diciendo y que es la que yo voy a utilizar ahora te salen un montón de muñecas dependiendo la peluca que compres te alcanza para varias muñecas entonces ahí te haces un ahorro ahora cuando llega a la parte de la cabeza ya te voy a explicar ya vas a entender a qué me refiero mucho mejor cuando las chicas que ya han comprado cursos virtuales del taller que yo he trabajado mucho con pelucas no en muñecas rusas sino en muñecas muñecas de fieltro me gusta trabajar con pelucas ya saben que hay también les explico cómo de la peluca grande sacamos los mechones de cabello para trabajar nuestras muñequitas normales pero si no bueno aquí ya en la transmisión te queda y con estas pelucas también se hacen peinados dependiendo la el cabello que te toque las pelucas crepas te salen hermosas tengo cursos virtuales de muñecas con cabellos de pelucas crepas súper bonitas también tengo un curso de germany de harry potter donde se una peluca así como el cabello de dejar maya ni también quedó bonita y todas esas con las pelucas normales sino que adaptadas ya a los muñequitos compartiendo vamos dando like también recuerdo que ya se acaba porque solamente me quedan dos días más de remates por san valentín de cursos virtuales pasados hoy día el curso virtual pasado de años pasados que está en remate es el de la baby cupidita sobre una nube iluminada porque es una nube que está toda iluminada como si fuera una lámpara y va una baby cupida sentada encima es súper perfecta sus piecitos sus manitos mira la publicación y es un curso virtual no simplemente un molde ni una transmisión y siempre digo no hay nada mejor que los cursos virtuales para aprender además si no quieres que sea cupidita le quitas le quitas el el cartelito ese del amor y te queda perfectamente una bebé una bebé o un angelita bebé para un baby shower para un bautizo no ya no le haces el pelo rojo le haces el pelito igual pero con un color marroncito con color rubio y te queda una bebé perfecta para otra ocasión te invito a que vayas a ver a qué curso me refiero no te la puedo enseñar porque obviamente no la tengo es un curso ya pasado por eso está en ese súper remate porque su precio regular es 35 soles 9 dólares y está a sólo 15 soles 4 dólares el día de hoy porque sea el remate del día solo válido hoy le puede sacar mucho provecho ya algunas chicas ya lo han hecho me han mandado fotitos es más hace muchos años también porque ese curso ya tiene varios años anda revísalo te va te va te va a gustar porque como te digo es una bebecita que no necesariamente tiene que ser cupida te puede servir y sacar de apuro cuando necesites el diseño de una bebé recuerden avisarme en las 200 compartidas para regalar el molde no se olviden si tienen chicas una telita con pelitos yo creo que quedaría muy bonito este saquito trabajándolo con una telita tipo cordelito tipo peluchito quedaría más más llamativa incluso yo porque ya estaba que quería hacer la roja con gris es que ya no porque tengo otras pelitas otras telitas de peluches pero no me cuadraban los colores no no lo veía no lo veía ahora sí vamos a ver acá esto va a venir así ya porque así porque las manquitas luego van a venir por aquí adelante esto viene así ya lo voy a ir pegando de una vez y luego voy a tener aquí unos bracitos que ahorita voy a coser entonces tú ahí lo acomodas ahí lo vas a acomodar y lo vas a centrar yo creo que ahí ya estamos voy a pegarlo muy ahí muy bien pegadito aquí en la parte de donde va a salir la manga porque la manga va a ir por fuera y lo vas a hacer ahí 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 voy a quedarme un ratito acá luego ya le doy otra puntadita y necesito los brazos para ir viendo eso los bracitos los voy a hacer con el mismo para que sea todo coherente ok entonces esto va a venir aquí vamos a seguir cosiendo los bracitos ya están cosidos porque no hay nada pero le voy a coser la manga sobre porque la manga queda muy exacta entonces vamos a coserla sobre a ver chicas vayan compartiendo estoy elaborando una son cuadraditos español en sí estampado español en sí estampado les iba a decir me olvidé a nada que estoy haciendo una muñeca rusa en fieltro ok muñequita rusa en pañales así te animas y también trabajas una muñequita estilo ruso pero utilizando nuestro paño lency de siempre a mí yo claro que trabajo con tulis alguna otra cosita peluchito pero la base siempre de todo mi trabajo es el paño lency ya saben que eso no lo cambio por nada no me gusta meterle ni máquina ni nada me gusta coser a mano me gusta hacer mi puntada festón vamos a ver cómo nos queda esta muñequita queda bonito haremos más en diferentes formatos pero en este tipo de estilo de muñequita rusa cada 100 compartidos voy regalando moldes 100 compartidos un molde ya regalé un molde que se ganó Lita llegamos a 200 regalo otro 300 otro 400 otro 500 otro o sea que es infinito cuántos moldes voy a regalar depende de la cantidad de compartidos que hayan puedo regalar x 100 depende de que ustedes sigan compartiendo y compartiendo me avisan cuando lleguemos a 200 para regalar el segundo molde de la transmisión y si no te ganas el molde bueno será un molde de paga a un precio súper económico todavía no te digo porque la idea es que compartan y que te lo lleves gratis pero ya cuando esté ya acabada ya te diré cuál es el precio ya saben que siempre es muy económico sobre todo en la transmisión primero vamos a ver cómo queda miren aquí yo ya le voy a poner ahí yo ya le voy a meter el bracito para después no estar sufriendo con que no entre entonces ya lo coso con el bracito si quieren ahí también le pueden poner un puntito de silica que luego no se les esté bajando ni moviendo bienvenida Anita Larcón estoy haciendo ahora una muñequita rusa bueno no tan muñequita yo calculo que me debe estar saliendo por los 40 centímetros calculo ahí vamos ahí vamos y nada el molde se va a regalar entre las chicas que están conectadas compartiendo cada 100 compartidas va un molde de regalo cada 100 compartidas va un molde de regalo que he regalado recién uno porque no ha habido muchas compartidas hoy pero siguen compartiendo me avisan en las 200 y regalo para que te puedas ganar el molde de regalo simplemente tienes que estar atenta y responder la pregunta que hago le tiene que salir el icono de compartir si no te sale el icono de compartir aunque respondas correctamente no te puedo regalar el molde porque siempre es un agradecimiento a aquellas personas que están compartiendo en ese momento activamente entonces hay muchas chicas que están comentando pero yo estoy viendo que no les está saliendo el icono de compartir entonces compartan en lugares públicos compartan en sus perfiles públicos porque si no chicas y ya ha pasado en otras transmisiones han contestado pero me he quedado con el premio se le ha dado a otra persona porque no le salía el icono de compartir contestaron correcto contestaron rápido pero el icono no salía entonces eso es importante tiene que salirte el icono haz tu comentario manda un sticker para que así pruebes a ver si te sale el icono de compartir que es la siluetita con una flechita claro siempre es bueno probar porque a veces uno cree que sí pero después cuando escribes te sale o sea no te sale entonces mejor prueba vamos probando voy por la otra manguita muñequitas rusas son súper lindas y súper prácticas de hacer así que vamos a ver cómo sale esta ojalá ojalá quede bonita si queda bonita y me emociono la otra que quiero hacer quiero que sea una muñeca rusa conejita siempre he querido hacer una muñeca rusa conejita para ahora que se viene pascua aunque esas rusas son súper lindas y no tienen una fecha especial más bien para hacer y coleccionar pero bueno la próxima que haría sería una rusa en conejita y le voy cambiando los colores del del cabello ahora lo voy a hacer con cabello castaño pero se le puede hacer rubia pelirroja de acuerdo a la peluca que tú tengas yo tengo varias pelucas de diferentes colores tamaños me traje cuando cuando vine pero como les digo el año el año pasado me di cuenta que aquí en España al menos cuando empieza la temporada de carnaval o sea que eso ya es ahora porque aquí carnaval es en febrero también como se llama los chinos los de los almacenes rematan las pelucas y encontraba pelucas y he comprado compré pelucas aquí que me costaron de 10 euros de 8 euros de 5 a 2 euros que sería como unos 3 dólares y medio para pelucera como unos 8 soles 50 así entonces yo ni corta ni perezosa me compré varios modelos porque ya sabía ya que en algún momento les iba a dar les iba a dar utilidad ahora que ya se viene febrero también seguramente me iré a dar mis vueltas antes o sea antes de empezar la campaña y después cuando acaba también porque cuando acaba rematan también los las pelucas y todo de que no vendieron entonces también las dejan súper baratas si vives por aquí bueno yo ando yendo al 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 chino que sería como el bazar los bazares más grandes todas las semanas porque me encanta siempre ver las cositas que trae y ando comprando siempre cachivachitos bienvenidas chicas estoy haciendo una muñeca rusa pero toda completamente hecha en pañolencia o fiel que además es mi especialidad y saben que yo todo lo que tengo todo lo que enseño todos mis trabajos están hechos en pañolencia o fieltro y el molde se está regalando aquí durante la transmisión por las compartidas cada 100 compartidas regalo un molde cada 100 compartidas regalo otro cada 100 compartidas regalo otro entonces nada si quieres el moldecito de regalo quédate conectada comparte 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 porque cuando ustedes me vayan avisando recuerden que me tienen que avisar que llegamos a las 200 va otro molde porque ya regale uno hay que llegar a 200 para regalar otro 300 y así ¿cuántos moldes? depende de ustedes y ya está listo pronto llegamos a 200 genial para regalar otro moldecito bracito esto va a venir acá pero ahorita no se lo voy a poner porque me interesa primero ponerle la cabeza ¿vale? la cabeza les cuento eso sí es importante que tengan en cuenta yo ya la tengo cosida porque la necesitaba para medir lo demás van 250 a ver vamos a chequear a ver déjenme ver a ver a ver ¿cuántos vamos? no no vamos 250 no llegamos ni a 200 todavía no, no, no no sé qué estarás viendo Charito pero no no vamos esa cantidad ok ustedes en el molde lo tiene muy importante les muestro ustedes en el molde tienen allí una flecha que indica que va a los lados y dice tela estira así le he puesto ahí para que no haya ninguna duda tela estira así ¿para qué ha puesto ahí yo si tela estira así? porque cuando tú marques esta pieza por donde yo te he marcado las flechitas a los lados la tela tiene que estirar hacia esos lados entonces yo hasta la he dibujado así para que no se me pierda porque si no la cabeza en vez de ser redondita se te va a ir para cualquier lado si tu tela estira porque hay paños lesis que no estira para ningún lado entonces ahí da igual pero si estira la tela estira ahí igualmente tienes en la parte trasera que son dos piezas también la flechita que dice tela estira así y luego también en el molde hay una pieza que dice coser por ambos lados o sea coser ambas piezas eso significa que por ese lado que dice hay coser por ambos piezas tú vas a coser estas dos juntas así ya por aquí con festón todo festón el festón se ve el festón no está por adentro el festón está por afuera mira el festón está por afuera ok así que no te hagas problema no tienes que dar la vuelta nada el festón se ve vale entonces tú coser por ahí y luego hay otra parte de la pieza que dice me gusta ser muy específica para que luego no tengas ningún problema cuando armas no te estés rompiendo la cabeza porque ahí pierdes tiempo entonces no tiene sentido que yo te venda un molde si te hago romper la cabeza la idea es que tú cuando tengas el molde lo das en un plis plas el otro lado va a decir dice el otro lado dice coser por coser coser con la cara coser con la cara que significa que ese lado que dice coser por la cara tú lo vas a coser aquí alrededor entonces primero coser por aquí y luego esto de aquí según tu molde porque ahí le das toda la vueltecita y lo vas rellenando entonces te va a quedar esto así bien relleno todo por el derecho no tienes que no tienes que hacer no tienes que coser ni dar vuelta ni nada todo por el derecho vale ahí lo tienes que lado va arriba y que lado va abajo da igual porque es un círculo completo entonces tampoco interesa ya el que tú le veas más bonito yo por ejemplo que aquí empiezo y aquí está mi nudo y todo por aquí empecé a coser entonces esto lo voy a mandar para arriba y esta parte de aquí yo la voy a mandar para abajo le voy a poner un poquito de silicona aquí voy a coser pero le voy a poner un poco de silicona porque quiero que no se me mueva cuando doy la puntada no importa que me quede así porque ya luego lo vamos a tapar todo ya van a ver cuadras ahí la mitad lo voy a dejar un ratito ahí mientras enhebro mi agujita vamos a coser debería hacerlo con un hilo color piel pero el único hilo que tengo es este plomo así que lo voy a hacer con plomo igual no se va igual no se va a ver ahí le puse un poquito porque no se me mueva tanto pero igual lo voy a lo voy a coser qué puntadita mira aquí usas la puntada que tú desees qué diferencia hay de una muñeca rusa a una muñeca de paño lenzi aquí estaría una de las principales diferencias por ejemplo porque si ustedes ven las muñecas rusas las hacen de tela y la manera de colocar las cabezas son diferentes porque ellas al trabajar con telas hacen que la cabeza y el cuello ingrese a la cabeza cuando uno trabaja con telas es con con licra con hilo con esas telas es diferente entonces aquí lo que yo he intentado hacer es adaptar ¿no? este este tipo de muñeca a nosotras que trabajamos de otra forma con nuestro paño lenzi porque el paño lenzi no es igual no no se puede trabajar igual aquí se ha hecho un miedo ¿qué pasó? ¿qué pasó? compartan estoy haciendo pasaditas arriba abajo así como cuando cosemos la cabeza de las muñequitas normales lo mismo por eso hacemos la pasadita ahí para darle también si quieres la puedes pegar también si quieres lo mismo vamos aamos ahí se llaman lo mismo lo mismo no se llaman todo lo mismo lo mismo lo mismo y y que yeah ok yo creo que ya más que suficiente ya está bien pasadito si queda firme también pegada queda firme yo cuando hago muñecas todas las pego y me quedan firmes super firmes si lo pegas bien si te esperas a que la silicona se enfríe bien la silicona pega super bien paño con paño perfectamente pero tienes que esperarte ahí hasta que se enfríe yo por ejemplo ahorita no me podría esperar porque estoy en una transmisión entonces no puedo esperar hasta que se enfríe completamente y seguiría avanzando cuando todavía tendría que estar cogiendo por eso es que no lo hago pero no se queda muy bien le he echado el rubor y nada la voy a dejar ahí un ratito porque quería ir a la parte del cabello miren veis yo acá tengo las tiritas del cabello así que son las pelucas que les decía ok ok esto va a venir de aquí de aquí para acá pegado ok pero como es que he llegado a tener tiritas de cabello yo tengo mi peluca como les decía pelucas comunes y corrientes o sea las pelucas normales no de personas no vas a comprarte tampoco la peluca extra pelo más fino pues si lo vas a hacer para la muñeca tampoco por eso les digo las de carnavales te valen entonces yo que hago me voy a la parte miren yo ya le saqué todo esto me voy a la parte de acá y busco la base ¿entiendes? busco aquí las pelucas están cosidas con máquina entonces yo con cuidado busco donde está el hilito de la costura cuidado no vas a cortar la tira de pelo porque si no te llenas de pelos ok entonces yo aquí voy jalando tú con mucho cuidado mira vas cortando no corto el pelo estoy descociendo la tira de pelo de la base de la peluca que siempre es una malla entonces y así tú tienes más fuerza que yo que yo soy débil de brazo lo vas jalando mira y lo que vas a ir consiguiendo es ¿ves? tener las tiritas de pelo desarmas toda la peluca y te queda un montón de pelo ahora yo les digo prueba cómprate ahora compra tu peluca vas a ver que te va a salir hermosa pero deja el centro la próxima muñeca que hagas y esta queda bonita les voy a enseñar a trabajar con el centro porque toda peluca tiene un centro esta parte concéntrica tú ya la vas a ver cuando tú compres tu peluquita entonces sácale todos los pelitos pero quédate con las últimas cuatro o cinco vueltas del centro que es aquí la más chiquita que viene acá un circulito te queda porque tú vas a ir desarmando y vas a ir desarmando así te vas a ir comiendo la peluca así hasta que te queda la parte central esa no la desarmes quédate con esa y para una próxima transmisión te voy a hacer otro tipo de armado de cabello utilizando la parte concéntrica de la peluca ok entonces yo lo que tengo a caso tiras ya viste como la saqué súper fácil yo desarmaba mis pelucas las tenía ya en bolsita las tiritas y me quedaba con la parte concéntrica porque ahí salen otros peinados diferentes más bonitos ok bueno vamos entonces acá que es lo que voy a hacer voy a empezar yo voy a empezar por aquí abajo la primera pegada que le voy a dar aquí mira por adentro y para afuera como un zig zag y para adentro y para adentro y haces como un zig zag y te subes un poquito ahí te subes un poquito más vale puedes utilizar puedes utilizar lana hasta las pelucas de carnaval son caras no creo averigua bien las pelucas de carnaval en ningún lugar del mundo son caras porque solamente se usa para carnaval no la es no vas a usar las pelucas de las personas que llevan pelucas artificiales de pelo natural no tienen que comprar pelucas con pelo de plástico las pelucas de carnaval esas en ningún lugar son caras pero bueno puedes ponerle lanita tiritas de lana voy sube y baja como un zig zag claro no creo marcia si en españa son baratas no creo que allá sean caras están ustedes confundiéndose las pelucas de carnaval las pelucas sintéticas con las pelucas de cabello natural esas son carísimas las pelucas que vas a usar con tus muñecas no van a ser esas tienen que ser las pelucas baratas las sintéticas las que usan los niños para los disfraces esas pelucas ahora que ya llegué acá miren más o menos ya llegué acá unos dos dedos antes de terminar ahora porque todo hecho zig zag han visto pegué va viene va viene vale ahora le voy a dar la vuelta completa así es por eso digo ahora en carnaval van a ver que salen no usan pelucas ah miren no se disfraza algún momento para alguna actividad se disfrazarán los niños no salen en actuaciones y se disfrazan aquí en España no se mojan aquí se disfrazan por eso venden pelucas en Perú también mojaban no se disfrazaban pero vendían pelucas igual también en carnaval en Halloween también vendían pelucas también y bueno yo vendía pelucas todo el año para que cuando vendían materiales y ahí ahí nomás voy a llegar porque esto va a ir tapado con un gorro pero ahí me gusta que queden que queden peluconcitas no que queden con cinco pelos ok hasta ahí voy a hacerla si tú quieres ya le das la vuelta completa aunque como te digo no 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 en la tienda en la tienda de disfraces así que raro ya miren chicas ahora ya tengo acá y bueno ya ahí tú decides le puedes hacer que el cabellito vaya fíjate aquí mitad mitad a un lado aquí ya pero ahorita les voy a una peinadita porque está miren miren se voy a poner aquí ahí ahí está ya le ven la forma ahí va a quedar rapidito facilito miren yo creo que de esa peluca que tengo con lo que he gastado ahora justo lo que me queda me salían como unas seis muñecas y miren que le he puesto no se le ve pelo nada bastante acá sí porque va a llevar un gorro pero que tiene bastante cabello si tú quieres por ejemplo si vives en un lugar que es muy caro le puedes poner menos porque hay personas que le ponen poquito poquito bien tacañonas con el cabello que le ponen puedes ponerle menos entonces te sale mucho más bueno seguimos esta muñeca va a tener un gorro por eso es que le dejé la peladita en el centro vamos a ver ojalá que quede volatilita chicas así me emociono y sigo haciendo más también puedo hacer algún día con otro pelito es que la gracia de las de las muñecas rusas es el es el cabello eso es eso es la gracia en realidad el cabello de de peluquita muy bien entonces ella esto así porque por acá yo lo voy a poner vieron que rapidito en un 2x3 ya tienes mira si yo le seguía acá terminaba y ya la muñeca le pongo un ganchito y se acabó la historia y ya tienes una muñeca lista si yo seguía le daba la vuelta acá y terminaba le doy una una florecita aquí y ya tengo la muñeca y no tengo que ponerle gorro y te queda perfectamente tapado sino que igual en Perú a donde se encuentra que Rosario Moretti sino que quiero hacerle el gorro pero que no es necesario la medida lo tienes en el molde mira yo voy a hacerle el doblez por la parte más bonita por acá le voy a hacer el doblez y lo voy a coser así con puntadas esto en Perú donde se encuentra que pelucas en las en los mercados venden pelucas las tiendas de disfraces porque en los mercados en Perú en los mercados del barrio siempre hay tiendas que venden disfraces que alquilan disfraces ahí ya si no quieres irte a buscar ahí encuentras pelucas porque son las pelucas de los disfraces así que y en Perú si usan muchos disfraces pelucas así que ahí ya te puedes comprar tu peluca y ya está sin ir a buscar sin problema listo ya le di la puntadita rapidito le voy a cuadrar aquí el gorrito porque yo quiero que tenga gorrito siempre quise ser una rusa con gorrito le he dejado el libro acá porque todavía no sé en las tiendas en las en los mercados donde vendan disfraces venden pelucas donde alquilan los disfraces los chicos para las actuaciones en Perú ahí venden pelucas ahí venden listo ahora sí lo voy a lo voy a pegar acá yo las pelucas aquí en España las encuentro en la tienda de los chinos los bazares ahí y ahora que viene el carnaval seguramente que hasta en los supermercados aquí en España en los supermercados grandes venderán pelucas en todos lados porque la gente casi se disfraza y se ponen pelucas entonces ahí yo aprovecharé en irme a comprar más pelucas porque mientras más pelucas tengas más puedes porque puedes hacer la misma muñeca pero si ya le cambias el pelo ya es una muñeca distinta te cambias el color y el pelo y ya tienes una muñeca distinta entonces mientras más modelos diferentes cómprate no todas cómprate lasias cómprate peluca lasia cómprate peluca crespa cómprate diferentes formas de peluca yo tengo muchísimos cursos a mi me encanta por ejemplo la peluca crespa me parece que queda genial hermosa estoy cerrando por aquí arribita me parece que queda hermosa yo tengo muchas muñecas con peluca crespa con pelito crespo y quedan hermosas le voy a poner un poquito de nada un poquito nada más tampoco no quiero que quede duende porque no es el caso pero estaba quedando un poco como ahí ya está poquito poquito suficiente mira ahí que rapidito facilito acá yo como yo estoy trabajando mi muñeca rusa a mi estilo con mi paño lency yo no le he querido pintar el ojito sino que le he querido poner ojito negro porque a nosotras que hacemos paño lency nos gusta el ojito negro cierto entonces con el ojito estos negritos que venden en cualquier lugar del mundo aunque creo que agarrado dos de diferentes tamaños parece que uno está más grande voy a buscar dos ojitos que sean iguales con tu ojito negro con un incordiante con ese le puedo llegar que es lo que yo quiero usar mi ojito negro porque es mi muñeca rusa a mi forma a mi estilo de paño lento que sea igual aunque parecen todos igual pero no todos igual igual de estar igual estos dos a ver Ya, estos sí son iguales. Esos sí que son iguales. Ya. Entonces les decía, yo le voy a poner su ojito negro y ya está. Tú le puedes poner su ojito negro o la puedes pintar como normalmente hacen las muñecas rusas. Yo le voy a poner todas las medidas, todo está en el molde. Ya sabes. Las muñecas rusas son así, no tienen boquita. No tienen, son así. Puntito de luz y le voy a hacer porque igual es mi muñeca rusa a mi estilo. Y ya saben que yo soy la loca fanática de los puntitos de luz. Puntitos y ya le pondré. Miren, les hice este pompón gigantesco que se lo voy a poner acá. Y les voy a contar con qué lo he hecho. Ahí. Vamos a pegarlo bien. No, no debes alcanzar. Cada 100 compartidas regalo un molde entre las conectadas. Cada 100 compartidas regalo un molde entre las conectadas. No hay meta. Yo siempre regalo moldes. A ver, por ahí vi que decía que ya estábamos en 200 y algo. A ver, vamos a ver. Déjenme chequear. Voy a actualizar la página porque... Mientras espero que le seque aquí el pompón. Vamos. 233 recién vamos. No sé quién le sale 298. 233. Voy a regalar un moldecito más entonces porque toca un molde más. Chicas, puedo regalar mil moldes. Pero tienen que seguir compartiendo. Cada 100 yo regalo uno. Como recién vamos pocos, entonces voy a regalar otro más. Cada 100. Ya regalé uno para Elita. Ahora viene el segundo. Voy a regalarle el segundo moldecito. Primero les quiero explicar de dónde... Cómo hice el pompón. Miren. Ay. Que después me olvido. Miren, chicas. Lana chenil. Lana chenil. Lana chenil. Hice un pompón así. 20 vueltas. Y lo anudé al centro. Y corté los bordes. Y me quedó ese hermoso pompón. Que parece, ¿no? Pero nada, lo hice así. 20 vueltas y ya está. Con su lanita chenil. De repente tú tienes un pompón grande. También si tienes para hacer pompones. Las pomponeras. Le puedes hacer un pompón muy bonito de lana. También te quedaría bonito. ¿Ok? Bueno. Voy a... Regalar el moldecito más. Mientras. Y necesito acá. Ah, ya voy a ir pegando los brazos. ¿Se acuerdan que me quedé con los brazos así? Miren. Yo decidí ponerle este osito. Se lo voy a poner en la manito. Agarrado. Porque... Ehm... Ese osito. Las chicas que ya me siguen desde hace mucho tiempo. Se acordarán del osito. No se acuerdan de este osito. ¿Se acuerdan del osito? Ese osito lo hicimos. Ehm... Fue un reto del taller. El del portarretrato con tricotín. ¿Se acuerdan? Bueno. Si no se acuerdan. Si no he estado. No se preocupen. Este osito tiene videotutorial gratis. El molde también es un regalo del taller. Pero yo igual lo he puesto dentro del molde de la muñeca. Para que así no tengan que estar buscando y tengan todo completo. Pero tiene su videotutorial. En el canal de YouTube. Tiene su moldecito. No te preocupes, Marcia. El molde yo te lo he vuelto. O sea, cuando te mande el molde de la muñeca. También te va el osito. Para que vaya todo junto. También va. Estoy aquí esperando que se pegue. ¿Ya? Pero ese fue un reto del taller el año pasado. Que era el portarretrato tricotín. Así es. Si no te acuerdas. No te preocupes. Todo va ahí. Si no que te digo. ¿Por qué no te lo explico ahora? El osito. Porque tiene su videotutorial en el canal de YouTube. Así que no te preocupes. Y el molde va con este molde. Ya, chicas. Pregunta para ganarte el molde por los 200 compartidos. Si sigan compartiendo. Que todavía me falta un poquito más. Todavía no me voy. Este. Pregunta. Me tienes que escribir correctamente todo. En el mismo espacio. Ya sabes. Como siempre. Nombre correcto. Y precio especial. Por transmisión. Para el nuevo reto del taller. Que empezamos el día martes. Que está allá. 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 Nombre correcto. Precio para Perú. Y precio para cualquier lugar del mundo. Daisy Lima. Colección cubre botellas. Lady en fieltro. 12 y 4 dólares. Muy bien, Daisy. Felicitaciones. La segunda ganadora. Daisy Limo. Muy bien, Daisy. Tienes la segunda ganadora. De este moldecito de regalo. Voy a pegar los bracitos. Si tú quieres lo vas a coser. Ya saben que yo lo voy a pegar. Aquí también ya. Eso depende de ustedes. Ok. Y el precio regular es de 18 soles y 6 dólares. Y el precio regular del nuevo reto del taller es 18 soles y 6 dólares. Pero hoy día lo vas a poder comprar por transmisión solamente válido hoy a 12 soles o 4 dólares. Y vas a poder participar además del reto y ganarte uno de los 4. 4 premios voy a dar ahora en este reto de cursos virtuales de paga. Que en este caso es el curso de la muñequita extra grande, morenita. Todavía enamorados. No, ese no es el reto. Ese es un curso virtual. Todavía tienen tiempo. Segan compartiendo. Aquí el osito se lo voy a poner así. Ahí. Todavía me falta coser unas cositas. Bueno, que necesito ir viendo cómo va quedando. No sé si ahí o las dos así. A ver, tengo una duda acá. No sé si ponerlo así. A ver, ustedes, díganme, chicas, ¿cómo le pongo? Así. ¿Cómo que cae de las dos manitos? ¿Cómo que cae de una manito por acá? O. O. O se lo pongo así. A ver, díganme. Así. ¿Cómo se lo pongo? Voy a coser unos corazones que me faltan. Abrazadito. De una, de dos. ¿Cómo vamos? De una. Va ganando de una. De una, de dos. Cupido Baby 15 soles no es un reto del taller. Cupido Baby 15 soles es el curso virtual de años pasados de remate solamente válido el día de hoy. Ese es un curso virtual de años pasados. Voy a coser aquí este corazón. Para colocarlo allí. Me avisan ahora cuando lleguemos a las 300 compartidas. ¿Cómo lo puse? ¿Cómo? Porque lo puse de las tres formas. Con una mano, las dos manos juntas y el muñequito cayendo o abrazadito. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo esa duda existencial. De la tercera, abrazadito. De la última. Ah, de la última va ganando. A ver, vamos a. Lo que pasa es que en el pechito le quería poner un corazón. Pero vamos a ver. Voy a acomodarlo bien abrazadito y vamos a ver. Este corazón que estoy haciendo. La idea era ponerle uno en el gorrito porque el gorrito no va a quedar así nomás. Y otro en el pecho. Ahorita vamos a ver. Vamos a acabar de coser esto. Bueno, chicas. Si quieren otro molde de regalos a compartir, a compartir. Hay que llegar a las. Bueno, cada 100. Cada 100 va uno de regalo. Así que no hay que llegar a nada. Ustedes nada más compartan, compartan. Y van llegando los moldes solitos. Pero hay que compartir. Eso sí. El molde es por compartidas. Cada 100 va uno. Ahora tocaría un tercero. Sí. Llegamos al menos a 300. Entonces hoy día hemos estado muy poquitas compartidas. A ver, compartan. Y va moldecito de regalo. Si no, el molde va a estar muy económico. No te preocupes. Para que no te quedes con las ganas de hacerlo. Como has visto, haces una muñeca rusa. Utilizando nuestras técnicas de paño lency. Toda con paño lency. Y en un tristras tienes una muñeca grande, bonita. Yo creo que cuando la hagas, te la van a comprar al toque. Prueba comprando tus peluquitas. Vas a ver que te va a encantar trabajar con las pelucas. No sé si llegaré a usar los dos corazones. Esto que estoy cosiendo, se los voy a poner de detalle en el gorrito. Y le voy poniendo la muñeca aquí. Que la vayan viendo. Mientras yo voy cosiendo, ahí la ven y se emocionan. Y les da más ganas de hacerla. Así está quedando. Yo creo que el gris con el rojo es una bonita combinación. Tenía muchas ganas de hacerla. En esos colores. Yo creo que con los ojitos pegaditos queda bonita. Si hubiera tenido tul gris. Si tienes tul gris, ponle tul gris. Te va a quedar bonito. Yo hubiera querido ponerle tul gris en la parte de abajo del vestido. Creo que hubiera quedado genial. Genial, pero no, si es gris, claro, todo es gris. Pero no tenía tul gris. Lo único que no es gris es el tul que le puse blanco porque no tenía gris. Pero, pues, ponle tul gris. Te va a quedar genial. Y la otra que quiero hacer, como les digo, que es una conejito. Vamos a ver cómo me quedará. Yo creo que se ha quedado bonita, así que ya me voy a emocionar. Y voy a hacer más muñequitos de estas. Como les digo, se hace muy rapidito. El grupo de WhatsApp, Susana Gómez, es libre. Simplemente tienes que ir a un clic. Le das clic y ya está. Y te deriva. Ahí tienes que esperar nada más que yo acepte, ¿no? Pero yo no invito a nadie. Es un grupo. Para invitar, uf, imagínense. Para invitar uno a alguien a un grupo de WhatsApp, yo tendría que agregar a todas las personas. Y ya son como 700. No voy a tener 700 contactos en mi celular. Imposible. Yo no puedo agregar a las personas. Se agrega con... Tienen que agregarse ustedes solos. Bueno, esa es una locura. No la puedo agregar. Susana Gómez, les acabo de explicar por qué yo no puedo agregar al WhatsApp. ¿Ok? Y ya no puedo agregar por eso. No puedo estar yo escribiendo... No puedo estar yo poniendo... Agregando a las personas, agregándolas en mi agenda para un grupo de WhatsApp cuando hay tantísima gente. Así no funciona. Le voy a poner unos botoncitos que tenía por acá rojitos, salpicadito. Ahí uno. Acá había agarrado otro. Por aquí. Voy a hacer un quesito blanco también. A ver si encuentro la cinta blanca. No encuentro. Pero después, ya cuando vean la foto, le quiero poner un lacito blanco en la zapatilla. Ya no la encuentro ahorita a mano, por eso es que no se la puedo poner. Pero ahí le quiero hacer un lacito blanco. ¿Ok? Me voy a poner a usar entre mis cientos de cintas. Ahí, posible. Aquí sí. No sé si ahí cae o no. A ver, voy a ver primero dónde voy a ponerle el osito. Necesito verla de frente para ubicar. Bien. ¿Cómo le voy a colocar? Ah, ya sé. Se lo voy a poner así. Tenía que verla de frente. Ah, ya sé. Eso, ahorita coronado. 20 por la explicación. Así es. Cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede estar en el grupo. Nada más va a buscar el link y entra. Exacto. Ahí está. Pero como les digo, chicas, no puedo ingresarlas personalmente al grupo de Whatsapp. Es una locura, eso no. No se puede. Y yo creo que ya estoy. Yo creo que ya estoy. Ah, quería poner este peluchito. Miren. Aquí en la zapatilla, ¿qué es lo que le voy a hacer yo? Le voy a poner una cintita blanca para que quede así como más monona. Pero también le quería poner un peluchito blanco, así como si fuera el escarpín. Entonces, de la tirita blanco, perdón, que digo blanco. Gris, 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 peluchito gris. Como si fuera su calentador, su mediecita. Me parece que entre más monada le pongas, siempre va quedando mejor. A mí me encanta ponerle muchas, muchas cositas. La cintita ya la van a ver ustedes cuando esté en la foto, porque no la encuentro ahorita. Yo creo que ha quedado bonita. Creo que han visto que qué facilito lo hacemos. El corazoncito este que hice, se lo voy a poner al osito, ya que sea uno tipo zambada. A ver, esperame. Aquí viene el osito. Ahí está. Y el osito que tenga su corazoncito en la mano. Va, ya sabe, el molde va con el molde del osito. El osito, el tutorial está en el canal de YouTube del osito, porque fue un reto del taller. Y yo se los voy a mandar igual por aquí. Todos juntos. Que pegue ahí. Falta el puntito de luz y finito. A ver, les enseño ahí cómo quedó. Miren por aquí. Miren por acá. Voy ahora a la pinturita blanca rapidito. Acá está haciendo ahora más frío. He llevado un temporal de frío. Se me resecan los labios. Estoy, no sé si se ve ahí. Estoy con los labios cuarteados del frío. Y a mí no se me cuartean los labios nunca jamás. Pero esta vez, del frío. La estoy pasando ahí canutas con el labio cuarteado. Todo el rato me estoy echando una barrita que hay para hidratarme. Y si no tomo agua todo el rato, se me cuartean hasta sana y me sale. No sé qué voy a hacer. Le voy a hacer unos puntitos de luz. Aquí. Y aquí. Ahí. Al ojito no le quiero hacer. Voy a descargar un poquito la esponja. Sí le quiero hacer una esponjeadita ahí. Al corazón. Aquí a mí. Al osito. Aquí también le podemos hacer un poquito. Porque cuando tú le pasas la pinturita blanca, haces que esa parte tenga más volumen. Aquí en la casaquita. Ahí le puedes hacer, por ejemplo. Un poquito. Al rojo no le quiero poner mucho porque tiene el brillito y esa es la gracia. Y aquí está la zapatilla. Y aquí está la zapatilla. Le voy a poner un poquito ahí. Y yo creo que ahí ya estamos. Un momentito. Un momentito. Listo, chicas. Ya le voy a poner cintita ahí. Voy a enseñarla por aquí. Terminamos la muñequita rusa. En fieltro. Toda elaborada en paño, lente o fieltro. Toda cocida a mano. Re contra fácil. Re contra rápida. Y quedó re contra grande.